Adelante a los hermanos que tengo interconectados ahí con nosotros, le escucho, dígale que pase al aire, pues ahí está la línea, si ustedes pueden salir al aire ahí señores, no hay ningún problema. Buenos días mi hermano, te estoy escuchando, estás al aire acá en la cobertura ahorita, vámonos, suéltese, buenos días. Buenos días licenciado de Anda, le llamo del barrio Blanca Segovia, este puerto de luz está ubicado de donde fue el Cine de Al, una cuadra al oeste, dos cuadras al norte y dos cuadras al oeste. Miremoslo, dale. Este puerto tiene aproximadamente como tres años que se va inclinando del norte hacia el sur. Se está cayendo. Cada día van durándose más, ya los alambres, como puede ver, los últimos dos, que son los positivos, están caídos. Están como a 25 centímetros para pegar. Se lo ha llamado desde hace un año a Lismorte, Lismur, y hacen caso liso. Casi todos los días se le llaman, tampoco, no hacen nada. Y va a causar un accidente. El barrio Blanca Segovia está por quebrarse. Muchas gracias. Buen día. Cómo no mi hermanito, te agradezco tu respectivo reporte y hay que mirarlo a tiempo, señores. Se puede mirar a tiempo. Ya ustedes estaban chequeando el reporte que me hizo el televidente ahorita, déjame que yo se lo paso a los hermanos de Dismorte, Dismur, para ver si ellos con la suficiente agilidad lo podrían, por supuesto, ir a hacer el cambio. Ese es un trabajo de gran envergadura, déjenme decirles, ese es un trabajo grande. Tengo que hacer el respectivo cambio de la mañana antes.